hola hola como están todas bienvenidas al canal me da mucho gusto que estén todas aquí y bueno en este vídeo te traigo lo que es mi decoración del baño como yo estuve decorando mi baño para esta navidad estuve poniendo colores muy tradicionales como el rojo el verde el dorado que me encantan esos colores para navidad y bueno en este vídeo no vengo sola vengo con mi amiga karina que se las presento bueno ella también decoró su baño para esta navidad así que espero por favor que pasen por su canal a ver su vídeo le va a encantar su canal de ella ella estuvo también decorando así en tonos rojos si también vienes del canal de karina te doy la bienvenida a mi canal muchísimas gracias y espero que te guste el vídeo y si eres nueva pasando por aquí te invito a suscribirte a dejarme tu comentario a dejarme un dedito arriba que eso me ayuda mucho y así pues me doy cuenta que el vídeo le ha gustado yo no soy una experta decorando pero trato de ponerle así mi toquecito personal a las cosas y bueno sin quitarle más tiempo así las voy a dejar con el paso a paso del vídeo de cómo estuve decorando mi baño y en la caja de información va a estar el link directo al canal de karina para que pasen a ver su vídeo de su decoración del baño y bueno amiga aquí las dejo con el vídeo espero que le guste estuve poniendo ideas muy sencillas y a mi estilo y bueno les quiero un paquetón gracias a todas por ver el vídeo déjenme su comentario déjenme su dedito arriba y un beso para todas las quiero un paquetón una amiga y empezamos con el vídeo y bueno aquí en mi puerta tengo esta decoración o este cuadrito que dice toilet y esto lo tengo aquí colgado en mi puerta y bueno lo voy a sustituir lo voy a cambiar y voy a poner este muñeco de nieve que lo vi y me encantó para ponerlo aquí en mi puerta y lo voy a colgar de ahí para que le dé una bonita entrada al baño bueno y estuve cambiando mi cortina de baño estuve escogiendo esta cortina que ya la tenía desde hace mucho tiempo la tenía guardada y esta es un tono rojo vino con tonos dorados esta cortina es de tela y me gusta mucho porque no se estruja ni nada y éste me va a combinar con las cosas que voy a estar poniendo hoy me va a ir perfecto con la decoración que estoy poniendo el día de hoy para decorar mi baño para esta navidad aquí en esta parte puse lo que es mi toalla blanca y bueno estuve poniendo esta toalla en un verde militar oscuro para que me haga así como contraste los colores aquí le voy a estar poniendo una decoración a continuación y bueno estuve comprando este lazo que me encantó cuando lo vi me enamoré de este lazo y voy a estar poniendo este lazo aquí en mi toalla ya verán cómo lo voy a poner y por eso elegí la cortina de baño con ese tono porque los colores que voy a estar utilizando para decorar son tonos así muy tradicionales y bueno vamos a empezar a decorar la toalla bueno aquí estuve pegándole una cinta doble cara al lazo porque quiero pegar el lazo así que quede así en la toalla y éste que sale aquí colgando este lacito entonces se lo voy a cortar está decorado aquí el área donde van las toallas tengo ese cuadro también que tiene un toilet ahí lo voy a estar moviendo y para eso compré un marco rojo que ahora mismo se lo voy a mostrar este fue el marco que estuve comprando para ponerlo aquí entonces como no tengo una imagen para ponerle estuve comprando un shopping pequeño con una figurita bien linda navideña para cortarlo y así ponerlo aquí como una imagen bueno y este es el pequeño shopping que compré ahora lo que voy a hacer es que voy a recortarlo y lo voy a poner dentro del portarretrato para simular así una imagen y colgarlo aquí en esta pared encima del toallero no 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 y bueno en esta ocasión para no tener que romper el chopping porque a lo mejor después me puede servir para algo lo voy a tratar de poner así de este lado hacia adelante, hacia adelante del cristal y lo voy a poner así entero y luego le voy a poner aquí la parte de atrás y se lo he puesto aquí para colgarlo y le he dejado toda la parte no lo dañé el marco así que lo voy a colgar ahí bueno y ya se ha quedado el cuadrito aquí colgado y a mí me encantó, me encantó como se ve, se ve muy lindo ahora le voy a enseñar un poquito más de lejos voy a estar poniendo esta canastita que ya la tenía desde hace mucho y lo que hice fue que le puse unas piñitas y unas bolas decorativas con unas toallitas de manos entonces esta la voy a poner aquí encima del inodoro y bueno ahí encima del inodoro también voy a estar poniendo lo que es este pinito que lo estuve comprando también este es nuevo, lo voy a estar poniendo justo ahí al ladito miren que bonito se ve y bueno también estuve comprando este pinito que me encantó este es de metal y me encantó pues la combinación quise ponerlo así los dos juntos me parece que se ve bastante bonito así es que me gustó mucho y así es como decore aquí en la parte del toile bueno ahora voy a pasar a poner algunas decoraciones aquí en mis cristales no voy a poner muchas cosas solamente un toquecito bueno amiga y ya he estado decorando un poco como les dije no voy a estar poniendo tantas cosas ahí en el cristal pero si voy a poner este precioso muñequito de nieve que estuve comprando que prende luces ahora se lo voy a mostrar bueno y miren que precioso a mi me encantó voy a poner esta toallita que me encantó cuando la vi esta la voy a estar poniendo aquí al lado de aquí de mi lavamanos ahí en el espejo estuve poniendo ese lazo que me gustó bueno traté de hacerlo bien pero ahí me quedó más o menos bueno miren como ha quedado la toallita bien bonita esta la estuve comprando la sirena y bueno ya para terminar aquí debajo de la toalla de la parte donde se pone la toalla estuve poniendo mi mesita blanca bueno que la pinté de blanco y también estuve poniendo este arreglito y bueno ahí encima este miren voy a poner esta decoración esto lo estuve comprando también y esta velita roja también y bueno la bandejita ya la tenía y bueno miren ahí la voy a poner vamos a mostrar todo como quedó el baño terminado espero que le haya gustado a mi me gustó mucho como quedó puso una decoración muy sencilla y bueno muy tradicional y a mi estilo y bueno no se olviden de pasar por el canal de mi amiga Karina por favor aquí en la caja de información está el link de su video bueno vamos a ver el baño terminado y bueno y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!